¿Qué es la acción de Sunchales? Son verdaderos, serán verdaderos hitos, es decir, acciones significativas que realmente van a marcar un momento trascendente en el desarrollo de Sunchales. Pero fundamentalmente, dicho de esta manera, puede ser atractivo luego para algún historiador, pero fundamentalmente me parece que hay que hacer eje en lo que decía Virginia, que a través de estos hitos se va a poder cambiar la vida de muchos sunchalenses. Vamos a poder ser una ciudad más inclusiva, con un territorio integrado y un desarrollo permanente como nos propusimos todos juntos. También reitero la necesidad de agradecer a cada uno, empezando por el Consejo Municipal y absolutamente todas las instituciones de la ciudad y también quienes tienen el rol de comunicar. Esto lo vamos a lograr solamente si trabajamos de manera conjunta. Quiero repasar rápidamente, porque la verdad que los funcionarios han estado muy bien, pero quiero repasar los detalles, los títulos al menos, para que los podamos tener presentes. Fundamental la planificación y el plan de desarrollo es una realidad y tiene fechas concretas del año que viene para que se aprueben los proyectos y demás, incluido el plan de desarrollo productivo. El juzgado distrito, desde que me acuerdo, por lo menos desde que soy abogado, que esto se pide y es muy importante. La creación de la agencia de seguridad vial, la segunda en la provincia, la única que tiene es Rosario. La erradicación de la policía vial, la policía de la sección Perros. Los vuelos regulares de avián, la parada en la estación de ferrocarril, la parada del tren. El CIAT, la única ciudad de la provincia, la primera que va a tener este sistema, que no solo va a beneficiar a la administración, sino a los vecinos de manera directa. La esplanada cívica. El proyecto de accesibilidad que comienza, quiero decir, con un trabajo de Alpid y Rotary, que lo seguimos juntos a través del fondo de Conadis. El centro cívico, absolutamente sin antecedentes, vamos a tener un edificio de la provincia para que ahí funcionen todas las dependencias y que esto facilite también el acceso a los trámites de los chuchalenses. La avenida Independencia, que no obstante las dificultades, vamos a poder tener la avenida que nos merecemos y que hace tantas décadas también que necesitábamos revitalizarla. Los corredores biológicos, los canales, ahora como algo integrado a la ciudad, como algo que dé ganas de visitar, de ser parte y no algo a lo que le demos la espalda. El complejo ambiental, una obra importantísima, que es mucho más que una planta de residuos, que es un espacio que también va a propiciar el desarrollo. Red cloacal para todos los chuchalenses, absolutamente el 100% va a poder tener cloacas. El gasoducto regional, que nos da la capacidad para que el 100% de la ciudad tenga gas y además para proyectarnos en lo que refiere a industria fundamentalmente. La autopista de la 34 también, desde que tengo memoria, que se gestiona. El plan integral de pavimentación, que se termina el año próximo con los sectores que están faltando. El plan de reconstrucción, vamos a poder, mediante el crédito, recuperar todas las calles rotas de la ciudad. El plan de acceso a la tierra y la vivienda y fundamentalmente la adquisición de esas 14 hectáreas y la organización con el aporte invaluable del gobierno de la provincia de Santa Fe, que como bien decía Virginia, son 250 lotes regulares, pero si se hace duples o en altura, imagínense más de mil soluciones habitacionales. Y el programa Encuentros, una red para trabajar junto con las instituciones, para pensar en la inclusión, concretamente espacios para cada una de ellas. y la nueva escuela secundaria, que también se dijo, hacía 70 años que se esperaba. Así que eso queremos compartir con ustedes. Insisto, no con la idea de hacer mérito de estos logros, sino justamente de agradecerles a ustedes porque lo han hecho posible. Gracias. Bueno, lo que hablaba recién Marcelo, no tenemos imágenes para mostrar todavía, pero lo que es el centro cívico, es un lugar, un edificio básicamente, que unifica muchos usos provinciales que tienen que ver con registro civil, centro territorial de denuncio, API, oficinas que tiene la provincia, la localidad, o juzgado, y que en muchos lugares está alquilando la provincia, y bueno, esto es una promesa del gobernador, que en realidad se había hablado mucho a finales del 2015, y que nuevamente, por gestiones de Gonzalo y Marcelo, se decide avanzar. Estamos en el proceso de buscar un lugar adecuado, bien ubicado, pero a la vez que descentralice la función pública. No tenemos imágenes, pero ya estamos trabajando esto. Seguramente en el año vamos a estar en un buen grado de avance en este proceso. Avenida Independencia. Se ha hablado mucho en estos últimos tiempos de la Avenida Independencia. Estamos en pleno proceso de desafío, que fue encarar una obra que hace muchos años que se sabe que hay que hacerla, y que, bueno, se ha dado muchas vueltas. Se ha trabajado, hay mucha gente comprometida en este proceso, hay mucha gente que ha, desde lo técnico, desde su tiempo, desde sus ganas, ha trabajado en este proceso. Nosotros planteamos un proyecto en mitad de este año, un proyecto que fue nutrido, hay que decirlo, yo lo digo siempre, pero vamos a volver a decir, fue nutrido originalmente por un proyecto pensado desde el centro comercial y todo este proceso de lo que se llamó Shopping a cielo abierto. Y luego también se sumó un proyecto de una empresa privada, de Sancor Seguro, que nosotros tomamos como proyecto de máxima. Tratamos de hacerlo palpable, lo presentamos al Consejo, el Consejo lo aprobó, hicimos una nueva ordenanza, un nuevo proyecto de ordenanza que también el Consejo aprobó para la contribución de mejora de los frentistas. Ese proceso terminó el viernes de la semana pasada, lamentablemente, con la mayoría de los frentistas oponiéndose a la obra. Proceso que estaba previsto por ordenanza. De todas formas, en estos días volvimos a reanalizar y a replantearnos plantearnos el proyecto, el proceso. El fondo de obras menores sigue vigente, más de 5 millones, casi 6 millones de pesos. Entonces lo que hemos trabajado, también con la dirección de Matías, de Hernán, de Mario Brenna, de Juan Pablo Raspo, de Pablo Cuello, de Virginia Schur, arquitectos que han trabajado en todo este proceso, en hacer casi una primera etapa del proyecto original, concentrándonos en la parte de los canteros centrales, uniendo la esplanada frente al ferrocarril con la esplanada de la Plaza Libertad, unificando niveles, los Z guías también para discapacitados visuales, acceso con rampas, a ver si tenemos alguna otra imagen. Acá la podemos ver. Bajando, en este caso, como el monto es mucho menor, vamos a bajar desde la línea central a la calle, para luego nuevamente a través de una rampa subir a las veredas, conectando. Este es el proyecto que estamos elaborando estos días, que ya tiene un buen grado de avance, que hemos avanzado mucho, que va a ser un proyecto que vamos a poder ejecutar con lo que recibamos de obras menores, 2017, y un fondo que estamos tramitando, también hace ya un tiempo, un año y medio por lo menos, Gobierno Nacional, de casi 700.000 pesos, estaba concentrado básicamente en lo que es luminarias y parte de luces, básicamente.